A ti te venden o compras tú lo que tú quieres. Esfuérzate en ayudar a tus clientes, no a venderles, sino en ayudarles a que compren ellos lo que desean. Y para eso tienes un modelo, un método. Se llama el método fácil. Así que te esperamos en el curso Vender es Fácil.